Saludos, queridos amigos, comunidad de boxeo mundial, fanáticos de todo el continente, y por qué no, del mundo también. Muchos nos preguntamos, ¿dónde está el guerrero kazajo? Aquel genarico lafkin que desde el 2010 hasta la fecha ha sembrado el terror en la división de las 160 libras. ¿Por qué tan inactivo? Y la razón por la cual no ha lucido bien en sus últimas peleas. Desde aquellas dos grandes guerras ante Canelo Álvarez, Triple G ha tenido muy poca actividad y en esas peleas sudó la gota gorda. Del año 2018 hasta la fecha tuvo tres peleas. Una ante Steve Rolls, a quien noqueó en cuatro asaltos, una guerra de punta punta con Sergi Derevyanchenko, que es el tipo de boxeador que se le indigesta a cualquiera. Y finalmente, el 18 de diciembre del año pasado, defendió ante el mandatorio Camil de Seremeta. Con 39 años de edad, poco a poco vamos viendo que los años le pesan, y en cada choque ese factor sale a relucir, y si no, pregúntenle a Manny Pacquiao. Aunque el peso sea distinto, los estilos diferentes, a estos tipos de atletas, los años los pasan por arriba. En el caso de Gennari Golovkin, no tanto porque tiene una pegada tremenda, y con conectar un golpe la pelea se acaba. Pero el tiempo no perdona, y si sigue inactivo, todo ese óxido en el cuerpo va a pasar factura. Este año hubo propuestas de todo tipo para Golovkin, desde pelear con Germán Charlo en un duelo de unificación, hasta para hacer reemplazo de Kalev Plant para enfrentar a Canelo Álvarez en septiembre. Pero pese a las ofertas, el kazajo busca algo grande, y eso no está en este continente. La pelea ante Ryota Murata por la unificación de los títulos FIP y AMB de peso mediano, puede ser un evento histórico para Japón, en donde podrían llenar la arena y vender todo en cuestión de horas. La popularidad del asiático y su influencia en el continente es tremenda, y por tal motivo Golovkin se podría llevar una buena cantidad de dinero si logra esta pelea. Aparte de ser un duelo muy accesible, en donde Golovkin podría salir beneficiado con su boxeo agresivo. Murata está dispuesto, el campeón FIP de peso mediano también, pero hay un problema enorme, gigante. Como bien sabemos, la pandemia ha pasado factura en los eventos, tanto boxísticos como de entretenimiento en general, por lo cual muchas carteleras de boxeo han sido canceladas. Llevar a cabo una pelea entre Golovkin y Murata en Estados Unidos no vendería mucho, dado que ambos no son populares de por sí para el fan casual, el que no conoce este deporte o conoce a Canelo Álvarez nada más. Canelo vs Golovkin, por ejemplo, vendió por el morbo, por los latinos, por lo que representaba esa pelea. Pero esta ante Murata en Estados Unidos sería un fracaso en cuestión de ventas y por tal motivo todavía no se ha anunciado por la sede. Dazon y Top Rank tienen los contratos en mano para hacer oficial este choque, pero necesita arrastrar gente y llenar un estadio, al igual que vender muchos pagos por ver. Esa pelea en sí es ideal para llevarse a cabo en Japón, en donde, como dije, llenaría todo un estadio a capacidad y generaría el dinero suficiente para que sea un negocio rentable para todo el mundo. Acuérdense que nadie pelea por amor al deporte hoy en día. ¿Por qué no se anuncia la pelea? Se preguntarán muchos en estos momentos. Bueno, en Japón recientemente subieron los casos de una manera impresionante, al punto de que no se puede entrar ni salir. Hubo un rebrote enorme que de mil casos por día pasaron a ser 20 o 30 mil diarios. Volvieron prácticamente a la fase 1. Llenar una arena no es rentable. El negocio no sirve en estos momentos y están esperando a que esta situación dé un giro importante en septiembre de este año. A mitad del mes siguiente se conocerá la situación y ahí veremos si Golovkin vs Murata por fin se anuncia. En lo personal creo que es el combate más accesible para Golovkin en estos momentos. Un duelo de veteranos olímpicos de choque en donde se impondría a Guenari Golovkin antes del límite. En las 160 libras en estos momentos hay boxeadores muy jóvenes y peligrosos por lo cual no sería una opción para el kazajo un duelo ante Germán Charlo o Erislandi Lara quien no vende ni genera ingresos altos. Es decir, en estos momentos para mí lo mejor sería que Golovkin suba de peso después de esta pelea, que seguramente será en diciembre, para buscar un choque ante algún boxeador de renombre, aunque no estaría haciendo más que comer las sobras que dejó Canelo en el camino. Por lo pronto seguiremos esperando e informando conforme vaya pasando el tiempo y vayan dando noticias en Japón sobre la situación sanitaria.